Estás a la pena, todo es sexy Tus labios me dicen tantas cosas de ti Escucho todo lo que dices cuando no dices nada Bajo estoy contigo, no me importa que ahora sea la madrugada Dime que lo vas a hacer, que esta noche lo vas a tener Me gustó saber que tú llegaste, pues que van los tiempos que quieras, que está bien Porque esta noche es de nosotros, vamos a hablar del rechazo Que no te da, no te dejas conmigo, como te gustas desde tu tío nunca dormí Porque la noche es de nosotros, vamos a hablar del rechazo Que no te da, no te dejas conmigo, como te gustas desde tu tío nunca dormí Yeah 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 De todas las leyes apagaste a la luz Y de todas las leyes apagaste a la luz Y de todas las leyes apagaste a la luz Y si me quiero vos a hacer Esta noche lo vas a tener Me gustó saber que no te dejas conmigo, como te gustas desde tu tío nunca dormí Yeah Yeah ¡Gracias! ¡Gracias!